Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad de Abajarla Almero en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 25 del paper 15, que es de Historia y Cultura de Hispanoamérica y el título de este módulo se llama Islas Caribeñas en el siglo XX, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. En este módulo vamos a hacer una introducción a la historia de la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba durante el siglo XX. La República Dominicana comenzó su andadura como país independiente a principios del siglo XIX, pero después cayó bajo el poder de Haití hasta la mitad del siglo para volver a manos de España durante otro breve periodo de tiempo. Así pues, no comenzó a ser conocida como República Dominicana hasta 1865. Por su parte, la historia de Puerto Rico, después de la independencia de España, ya comienza casi en el siglo XX y es bajo el dominio de los Estados Unidos de América, a los que pertenece como Estado libre asociado. Por último, Cuba también comenzó su andadura como país ya hacia principios del siglo XX, acabando con el proceso revolucionario de Fidel Castro a mediados del siglo, que derivó en el sistema gubernamental que hoy en día rige en la isla. Vamos a comenzar entonces nuestro módulo por el primero de los puntos, que se titula la República Dominicana. Después de declarar su independencia de España, la República Dominicana pasó a ser anexionada por Haití, que la mantuvo bajo su control hasta 1861. Para evitar una nueva dominación, los dominicanos volvieron a anexionarse a España, pasando a ser de nuevo una colonia en ultramar como Cuba o Puerto Rico. Pero después de 40 años sin permanecer bajo el dominio español, los dominicanos ya se habían acostumbrado a la república y no llevaron bien las nuevas formas españolas. En 1863 comenzó una guerra que duraría dos años, la Guerra de la Restauración, en la que los españoles perderían muchas vidas, en parte gracias a enfermedades tropicales. En 1865 España abandonó la isla definitivamente y se volvió a nombrar la República Dominicana. Así pues, durante la última mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, se vivió en el país una historia política que alternó diferentes levantamientos revolucionarios, dictaduras, golpes de Estado y pronunciamientos militares. Aunque en los últimos 25 años del siglo XIX se dio una sucesión de gobiernos liberales que ofrecía incentivos a empresas extranjeras para invertir en el territorio, sobre todo agrícolas, azúcar, café, cacao o bananas principalmente. Es por este motivo que entre los años 1875 y 1930 se darían una serie de inversiones extranjeras incentivadas por el Estado que producirían una revolución económica en el país, basada en una agricultura de plantaciones y exportaciones, al igual que sus vecinos Cuba y Puerto Rico u otras islas Caribe. Aún así, la República Dominicana seguía teniendo grandes deudas que había adquirido para financiar gastos políticos e invertir en el ferrocarril, puertos y otras infraestructuras. Al no poder pagar a sus acreedores extranjeros, el país se dio un problema. De esta manera, Estados Unidos ofreció un protectorado financiero en 1905 para evitar la intervención europea en el país y finalmente invadieron militarmente la República en 1916 con la excusa de ofrecerles protección a causa de la Primera Guerra Mundial, a causa de su vulnerabilidad, que es el mismo argumento que dieron para invadir Haití y no se marcharon hasta 1924. Durante estos años, los estadounidenses tomaron el control completo del país con un gobierno títeres y se creó un ejército y una gendarmería profesionales. También se procedió al desarme de la población con el objetivo de lograr una pacificación en el país. Después de un corto periodo democrático de seis años, se dio un golpe de Estado en 1930 y se instituyó una de las dictaduras más largas y crueles de América que concluyó con el asesinato del dictador en 1961. Este también realizó reformas, ya iniciadas durante la ocupación estadounidense. Pagó la deuda externa, reformó las infraestructuras de comunicación, mejoró la industrialización y la urbanización y modernizó la agricultura y ganadería. Trujillo se había ganado el apoyo de los Estados Unidos ofreciéndoles muy buenas condiciones a sus empresarios y tras la Segunda Guerra Mundial, les prestó su apoyo en contra de los comunistas. Cuando el dictador murió, comenzó el proceso de creación de una democracia, aunque sin mucho éxito. En las elecciones de 1962 salió electo Juan Bosch, un erudito que había fundado el Partido Republicano Dominicano. Pero sus medidas de izquierda no gustaron a la parte más tradicional del país, que temía otra revolución similar a la cubana. Y en 1963 hubo un nuevo golpe de Estado que derrocó a Bosch, seguido de una guerra civil en 1965. Los militares que apoyaban la vuelta de Bosch a la presidencia dieron un golpe de Estado y tomaron el Palacio Nacional, reaccionando de manera inmediata los antiguos chistas, solicitando la ayuda militar de Estados Unidos. Estos volvieron a desembarcar en el país y comenzó una intervención militarista hasta 1965, cuando se declaró una tregua, marchándose ya los estadounidenses hacia 1966. Una nueva forma de gobierno se dio desde el 66 al 78, bajo el liderazgo de Joaquín Balaguer. Aunque lo cierto es que el presidente salía elegido bajo votación, esto se producía ante la retirada de sus opositores a causa de la extrema violencia de los grupos que apoyaban a Balaguer. Aunque el país creció económicamente bajo su mandato, la riqueza no estaba bien repartida y los pobres se empobrecieron más, mientras una pequeña parte del país se enriquecía. Ya después de este periodo convulso, fue que la República Dominicana logró comenzar un proceso de democratización mediante un cambio político, unas elecciones pacíficas y una economía liberal. Aunque unos años después, Balaguer volvió a presentarse como presidente y desde 1986 hasta el 96 se mantuvo en el poder, venciendo en las elecciones cada cuatro años de una manera durosa, ya que en las elecciones del 94 la mayoría de observadores internacionales admitió que había habido trabajo. A partir del 96 se ha producido una estabilidad política mayor, a pesar de la crisis financiera. Ha habido grandes cambios en la República Dominicana. Dichos cambios han redundado en un aumento demográfico de 3 a 10 millones de personas en los últimos 50 años, dejando de ser una sociedad rural para pasar a ser una sociedad urbanizada. Cuando antes la base de la economía era la agricultura y las plantaciones, ahora se basa principalmente en el turismo, las comunicaciones y las finanzas. Y con esto terminamos la parte de la República Dominicana y vamos a pasar a Puerto Rico. Como hemos visto en los módulos de la independencia de las colonias españolas, Puerto Rico y Cuba fueron los dos últimos terrenos en ultramar que se independizaron de España en 1898. Cuando Puerto Rico se independizó, pasó a ser una colonia estadounidense a causa de los términos del Tratado de París, en el que Estados Unidos puntualizó los detalles del final de la guerra de España y Estados Unidos, en la que España había sufrido una rápida derrota, perdiendo sus colonias en ultramar y cediéndolas al país norteamericano. Puerto Rico comenzaría a utilizar el dólar estadounidense y el nombre del país fue cambiado a Puerto Rico, aunque volvería a cambiarse en 1931 al original Puerto Rico. En 1948 se realizaron elecciones en el país, acogiéndose a una ley federal que les permitía elegir un gobernador y salió elegido Luis Muñoz Marín, que inició las medidas para convertirse en un Estado libre asociado, lo que hace que la isla no sea una parte completamente integrante de los Estados Unidos. Sigue las mismas leyes y el gobernador está supeditado al presidente estadounidense, pero por ejemplo tiene su propio partido olímpico. El 30 de octubre de 1950 se llevó a cabo el grito de Yayuya, uno de los pueblos principales de la insurrección, que consistió en una revuelta de los nacionalistas en contra del control del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Los norteamericanos proclamaron la ley marcial en la isla y envió a Yayuya la Guardia Nacional. El pueblo fue atacado por aviones bombarderos y por artillería, destruyendo parte del pueblo e impidiendo la difusión de la noticia fuera de la isla. Los principales dirigentes de la revuelta fueron detenidos, entre ellos Pedro Albizu Campos y Blanca Canales, y sentenciados a largas penas de prisión. Hay muchos que piensan que aunque Puerto Rico fue ratificado como gobierno en 1952, sigue siendo una colonia y hay un gran debate al respecto, incluso 50 años después de la creación del ELA, el Estado Libre Asociado. Se ha debatido mucho dentro de la isla sobre su propio estatus y se han realizado plebisticios sin la validación de los Estados Unidos para saber la opinión de los ciudadanos de manera general, en 1967, en el 93, en el 98 y en 2002. En los primeros tres plebisticios la opción ELA ha prevalecido, pero en el último anó la estadidad, considerando que fue llevado a cabo de manera diferente. Actualmente se desarrolla un movimiento en Puerto Rico para convertir la isla en una república asociada. Y con esto terminamos la parte de Puerto Rico y comenzamos con el tercer y último país de nuestro módulo. Después de la guerra hispano-cubana estadounidense y tras la pérdida española de todos los derechos coloniales sobre la isla, ésta pasó a ser ocupada por los Estados Unidos, que puso todas sus condiciones en el Tratado de París, mediante el cual España declaraba la independencia de Cuba y entregaba Filipinas, Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. El gobierno estadounidense no reconoció el gobierno de la recién ganada independencia de Cuba y pasó a ocupar el país el 1 de enero de 1899 a través de órdenes militares dadas al gobierno. Impidió la entrada de tropas a Santiago de Cuba en un país muy dañado por la guerra y en quiebra. Así es como se convirtió en la primera neocolonia de los Estados Unidos, con una democracia que en realidad estaba regida por los militares estadounidenses. El 20 de mayo de 1902 se creó la República de Cuba, con Tomás Ostrada Palma como primer presidente, con gran prestigio en los círculos revolucionarios. Fue el que inició los trámites de dependencia con los Estados Unidos. Recordemos que mientras el colonialismo clásico basa su dominio en la fuerza militar que ejerce el país principal sobre su colonia, por su parte se describe al neocolonialismo como la práctica geopolítica que se encarga de utilizar el mercantilismo, clientelismo político, la globalización empresarial y el imperialismo cultural de influir en un país en el que grupos de oligarcas que hablan el mismo idioma y tienen la misma ciudadanía que los neocolonizados establecen una élite para dirigir las poblaciones y apropiarse de las tierras y recursos que poseen. La neocolonización cubana se realizó a través de dos vías, política y económica. La primera mediante la llamada enmienda de Plat, un apéndice de la constitución que limitaba la independencia política de Cuba y que daba a los Estados Unidos el derecho de intervenir cuando así lo estimas. Así se crearon bases militares norteamericanas en el país que incluso hoy en día persisten ante las protestas de la población de la isla. La segunda vía, la económica, se materializó mediante los tratados de reprisa. Reciprocidad de 1902 al 34. Estos, por su parte, legalizaban la dependencia económica. El primero se firmó en 1902 y el segundo en 1934, siendo este peor que el primero. Los más beneficiados de estos tratados fueron los dueños de las empresas azucareras, que normalmente eran extranjeros, principalmente españoles y estadounidenses, aunque estos últimos fueron expulsando poco a poco a los españoles del mercado, convirtiéndose en grandes propietarios. A pesar de que la economía había crecido mucho durante las dos primeras décadas del siglo XX, lo cierto es que demostraba una gran fragilidad. En lo que respecta a lo político, el país norteamericano aplicó la enmienda de Platt desde los años 1906 a 1909 a causa de una sublevación del partido opositor a Estrada Palma. Y administró la isla durante estos años, creando el ejército permanente cubano, para supuestamente no tener que volver a intervenir en un país. Esto fue así hasta 1917, cuando volvería a intervenir, como vamos a ver en breve. Mariano García Menocal gobernó durante los años de la Primera Guerra Mundial, dando todavía más impulso a la explotación y exportación azucarera, generando obras públicas y creando la Ley de la Moneda, por la que se creó la Moneda Nacional en 1908. En 1917, como hemos mencionado, se produjo la segunda intervención estadounidense, mediante el general Enoch Crowder, y que creó un nuevo código electoral, que se aprobó en 1909, conocido como el Código Crowder. Entre 1920 y el 25 se llevaron a cabo importantes acontecimientos, con la formación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, la ECNOC, llevada a cabo por movimientos obreros, dando más importancia a la lucha de clases, aunque todavía no estaba tan implicado en la lucha política. Por su parte, en 1918 se había creado la Agrupación Socialista de la Habana, que culminó en 1925 en el Congreso de Agrupaciones Comunistas, sentando las bases revolucionarias. Durante esa época también hubo una reforma universitaria, que proyectó a los estudiantes a involucrarse más en la vida política. Este movimiento derivó, a su vez, en el Congreso Nacional Revolucionario de Estudiantes, que centraba su discurso en los problemas políticos y sociales de la isla. Se creó la Universidad Popular José Martí en 1923, donde se creó una cantera de profesores para el pueblo. En esa misma fecha, 1923, se celebró también el primer Congreso Nacional de Mujeres, insertándose éstas también en la vida social y política del país de esta nación. Otro hecho muy importante en este mismo año fue el manifiesto de la Junta de Renovación Nacional, presidida por Fernando Ortiz. En él se solicitaba la consolidación de la República y terminar de esta manera con las proclamas revolucionarias. En 1924 se celebraron elecciones generales y fue Gerardo Machado quien ascendió a la presidencia en 1925. Este realiza una gran represión de los movimientos opositores a su régimen, convirtiendo su mandato en una dictadura. Va a intentar conciliar la economía del país para contentar a los intereses tanto de la burguesía nacional como a los estadounidenses, ofreciendo también garantías a la clase media y trabajo a las clases más bajas. Su programa consistía en una restricción azucarera para estimular los precios bajos en el mercado, mostrando de esta manera que la producción azucarera ya estaba llegando a su declive. Una reforma arancelaria para subir los precios a los productos extranjeros y estimular el producto nacional y un plan de obras públicas para crear el Capitolio, una escalinata universitaria, una carretera central, etc. Así de esta manera dar trabajo a los obreros. Machado gobernó durante su mandato con una política represiva mediante encarcelamientos y torturas. Algunos líderes políticos son asesinados, entre ellos Alfredo López o Julio Antonio Mella, Revolucionarios. Se ilegaliza la CNOC y se respira un ambiente de terror y de persecución del movimiento revolucionario. En 1930 hay una huelga general de obreros con el lema Abajo Machado. El dirigente de la CNOC fue el principal organizador. Esta huelga culminó en una serie de protestas y revueltas que haría a Machado huir del país a causa de la presión popular en 1933. Justo en esta primera fecha tomaba posesión de su cargo el presidente estadounidense Roosevelt, iniciando un cambio hacia el reformismo que los burgueses cubanos decidieron intentar imitar. Así pues, la burguesía decidió participar en las negociaciones tomando como mediador a Wells, embajador estadounidense y también al ABC. Aunque la presión popular provocó la caída precipitada de Machado, el mediador buscó una salida para que los revolucionarios accedieran al gobierno sustituyendo a Machado por Carlos Manuel de Céspedes y Quesar. Aún así, no se pudo detener la situación revolucionaria que llegó hasta el ejército y se encontraba en su punto más alto. Comenzaba entonces el movimiento militar que derivaría en un golpe de estado en 1933, asumiendo su urgencia batista la dirección militar. Se instauró un gobierno colegiado de cinco miembros, la Pentarquía, sustituido después por un gobierno presidencialista con Ramón Grau y San Martín a la cabeza. Su gobierno fue conocido como el gobierno de los cien días y una gran heterogeneidad ideológica que debilitó su capacidad de acción. Estados Unidos no apoyaba la presidencia de Grau e impulsó un golpe de estado con una serie de gobiernos represivos y antirevolucionarios que terminaron con la Constitución de 1940, tres muchos cambios de presidencia, luchas por el poder y conspiraciones. El primer gobierno de esta etapa estuvo presidido por Fulgencio Batista, apoyado por una coalición de fuerzas en las que participaban los comunistas. Durante su mandato, la economía se vio ligeramente mejorada, aunque esto no fue aprovechado ni por Grau ni por Carlos Príos o Carrás, sus sucesores. Ambos optarían por gobiernos de gran represión política, asesinatos de líderes opositores y creación de grupos marciosos que controlaban la droga y la prostitución, fomentando una ley burdada. Durante los años 50, bajo la dictadura de Fulgencio Batista, que dio un golpe de Estado en 1952, la Habana se llenó de casinos, tráfico de drogas, de organizaciones criminales estadounidenses, prostitución y mafias, impulsado en gran medida por el propio Batista, que ofrecía grandes beneficios a los inversores extranjeros del mundo del juego. Para contrarrestar el golpe de Fulgencio Batista, se creó un nuevo movimiento político, encabezado por Fidel Castro, que comenzaba una lucha armada contra la dictadura. Así pues, Fidel Castro y un grupo revolucionario atacó en 1953 en Santiago de Cuba y Bayamo, aunque fracasó esta primera vez. Muchos fueron encarcelados, entre ellos Fidel Castro y su hermano, aunque finalmente se les ofreció una amnistía en 1955. Después de esto, los revolucionarios viajarían a México para reorganizarse bajo el nombre Movimiento 26 de Julio. Entre ellos figuraban Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara o Camilo Cienfuegos, entre otros. En 1956 se materializaban finalmente los planes revolucionarios. Y mientras Frank Pais se alzaba en Santiago de Cuba, el 30 de noviembre de 1956, Castro y sus compañeros viajaban desde México a Cuba para unirse a la batalla, durante la que murieron varios líderes revolucionarios y finalmente Fulgencio Batista huyó del país. Hacia el final de la batalla, Fidel Castro hizo un llamamiento a la huelga general para derrocar al gobierno provisional tras la huida de Batista. Consigue finalmente entrar en la Habana. Fidel Castro comenzó su hondadura firmando la ley de la reforma agraria en el 59 y la ley de alquileres o la ley de terrenos baldíos en las ciudades para solucionar los problemas de vivienda en el país, iniciando un proceso de expropiaciones y nacionalizaciones de propiedades, persiguiendo especialmente a la clase alta y a algunas empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses. Otro de los puntos de su mandato fue la lucha contra la discriminación racial, creando escuelas y puestos de trabajo de carácter igualitario para todos los ciudadanos. Se eliminaron clubs, escuelas u hospitales privados. Por otra parte, se inició una intensa persecución a la mafia, que terminó con este tipo de delincuencia en el país. Pero lo cierto es que a pesar de haberse comprometido a celebrar elecciones dentro de 18 meses, el gobierno no cumplió con este compromiso después del triunfo de la revolución del Partido Único. Bajo el argumento de que los anteriores gobiernos habían sido muy corruptos y perjudiciales para Cuba y sumisos a Estados Unidos, que estaba detrás de las elecciones públicas en muchas ocasiones. Hasta 1974 no se celebrarían nuevas elecciones en el país y estas fueron del tipo comunista, tal y como establece la ley cubana actual y como se siguen celebrando hoy en día. Son consideradas como fraudulentas por las personas no afines al gobierno, ya que no son por voto popular directo, sino a través del parlamento. Es un tema que va unido a la inmigración masiva. Desde la época de las expropiaciones, más de un millón de cubanos emigraron de Cuba, estableciéndose en Estados Unidos, España o Venezuela, entre otros. A veces, estos han formado grupos opositores al gobierno, tanto dentro como fuera de la isla, que el gobierno acusa de estar bajo el dominio estadounidense e implicados en actos terroristas o mafia. En 2006, Fidel Castro cedió la presidencia de forma provisional a su hermano, Raúl Castro, que fue elegido en 2008 por el parlamento como nuevo presidente tras la renuncia de Fidel. Este acto fue visto por algunos como un traspaso de poder hereditario y antidemocrático, aunque se cumplieran las reglas de la Constitución. Aunque también hay un cierto ambiente de esperanza ante la transformación socialista prometida por Raúl Castro para democratizar la vida de la isla. Con esto terminamos el tema de Cuba y damos por finalizado el módulo sobre las islas caribeñas en el siglo XX. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por ver el video.